Un saludo a toda la comunidad de ferreidea.com. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Si estás pensando en comprar una estufa de leña para reducir tu factura de la luz y del gas, ante las últimas subidas de precio que están experimentando, te recomendamos ver este vídeo hasta el final, ya que en él te explicamos paso a paso cómo elegir una estufa de leña para tu hogar. Las estufas de leña modernas utilizan el combustible de forma mucho más eficiente y limpia que antes, por lo que son una de las mejores inversiones para realizar en el hogar y así ahorrar dinero. Sin embargo, debido a las mejoras tecnológicas y al avance en los diseños, los últimos modelos son también más complejos. Por eso es importante tener claro cómo funcionan las estufas de leña y qué tipos de estufas de leña existen, además de conocer los términos técnicos utilizados por vendedores y fabricantes. Te dejamos con los puntos más importantes que tienes que tener en cuenta antes de elegir una estufa de leña. ¿Cómo voy a usar la estufa de leña? Si la finalidad de tu estufa de leña es estrictamente utilitaria porque piensas situarla en el sótano o en alguna habitación en la que no pasas mucho tiempo, el precio de la estufa y el rendimiento serán factores muy importantes en tu decisión. Pero si quieres que tu estufa de leña sea un punto central del espacio familiar, te recomendamos que priorices aspectos estéticos como el color, los detalles decorativos o que tenga unas grandes puertas para la visión del fuego. ¿Cuál es tu presupuesto para comprar la estufa de leña? No olvides tener en cuenta los costes a medio y largo plazo de la estufa. Las estufas pequeñas y sencillas, fabricadas con materiales baratos, cuestan menos en un principio. Otros modelos pueden tener un precio más alto, pero durarán mucho más y consumirán mucha menos leña, gracias a su mejor fabricación. Un inciso, si te está gustando este vídeo y te está sirviendo de ayuda, suscríbete a nuestro canal y déjanos tu me gusta. Para ti es completamente gratuito y a nosotros nos ayudas a crecer. Además, si tienes una opinión o quieres compartir algo con nuestra comunidad, estaremos encantados de que dejes un comentario en este vídeo, para que así entre vosotros interactuéis y os ayudéis. Y ahora, sigue disfrutando de este vídeo. Necesidades de calefacción de tu hogar Si la estufa de leña será la única fuente de calor de tu casa, necesitarás un modelo potente y fiable. Si por el contrario la idea es que sea una fuente de calor secundaria, la cual combinarás con una calefacción de gas, pensada para hacer tu casa más acogedora en las noches de invierno, entonces quizá te conviene un modelo más pequeño, para una sola habitación. Conviene tener en cuenta a la hora de terminar tus necesidades de calefacción, factores como el área climática donde vives, ya que no es lo mismo calentar 150 metros cuadrados en la montaña, que en el clima templado de la costa. El nivel de aislamiento de tu vivienda es muy importante, ya que en general, las nuevas edificaciones tienen un mayor aislamiento que las antiguas. Valorar el tamaño del lugar que deseas calentar es muy importante, ya que no necesitas la misma estufa para la esquina de un apartamento que para un gran salón de una casa con techos altos. Desde el punto de vista de las necesidades de calefacción, existen varias fórmulas para hacer un cálculo aproximado de la potencia calórica que se necesita para calentar cada estancia de nuestra vivienda, según la zona climática de la vivienda y el nivel de aislamiento de la misma, que te puede ayudar como referencia. Rendimiento de la estufa de leña El factor que más afecta la potencia del calor útil de una estufa de leña es su grado de rendimiento. Si una estufa es un modelo antiguo o un modelo nuevo de pobre diseño o gama más baja, es posible que muchos de los kilovatios generados dentro de la cámara de combustión no estén en realidad calentando tu casa. El rendimiento es el porcentaje de calor generado por la estufa que pasa a la vivienda, en oposición al que escapa por la chimenea. Los fabricantes deben proporcionar el grado de rendimiento, expresado como un porcentaje, en cada estufa que producen. Por muy bonitas que sean, ten en cuenta que una chimenea abierta tiene un rendimiento del 0 al 10%. Eso significa que del 90% al 100% del calor se escapa al exterior por el tiro de la chimenea. En comparación, una estufa de gama alta tiene un rendimiento óptimo de un 70 a un 80%. Si ya cuentas con una chimenea en casa y quieres conseguir un alto rendimiento, te recomendamos un compacto insertable. Un compacto insertable es, básicamente, una estufa sin patas, que se coloca dentro del hueco de la chimenea de obra, con el que obtendrás mucho más calor con mucha menos leña. Otra opción es colocar una estufa dentro o en frente del hueco de la chimenea, con el tubo saliendo por la chimenea existente. En nuestra tienda online ferreidea.com encontrarás solo las mejores estufas de leña, de todos los tamaños y características, ya que en Ferreidea trabajamos únicamente con las mejores marcas del sector. En la descripción de este vídeo te dejamos el enlace a nuestra tienda online, para que le eches un vistazo a las estufas de leña que tenemos a la venta. Si tienes alguna duda, contáctanos, y nuestro equipo de expertos te ayudará con todo lo que necesites. No olvidéis visitar nuestra tienda online ferreidea.com para comprar aquello que necesitáis a los precios más económicos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.